Bueno, pues esta tarde a las 8 se va a inaugurar un parque Drilo Cocodrilo. Va a estar permanentemente instalado en la Cañada de las Heras, eso pertenece al barrio San Miguel. Y bueno, hacemos la inauguración y lógicamente que habrá muchos niños esta tarde para estrenar ese parque que se ha quedado precioso. Pues te lo vamos a enseñar. ¿Qué te parece? Porque nos hemos adelantado aquí en Quédate Conmigo y hemos quedado con Drilo esta mañana. ¡Hala! Antes que nadie. Muy bien. Ah, pues que me están diciendo que Drilo está llegando, pero en unos minutos lo vamos a tener. La verdad es que a mí me escribió Drilo y me habló de este acontecimiento y por supuesto yo estaré allí la primera con mis pequeñajos porque les encanta Drilo y Cocodrilo y me parece estupendo, siendo madre de los niños, que hayan espacios gratuitos además abiertos para poder disfrutar y que también se les tenga en cuenta a ellos en la programación de la feria, de la fiesta. Sí, ellos han tenido una programación como cada año porque Drilo en Molina, al ser Andrés paisano nuestro, tiene que estar siempre presente con nosotros. La semana pasada, el domingo pasado, ya hubo Drilo Cocodrilo en la Plaza España donde pudieron disfrutar muchos niños y muchos mayores también. Y ahora con este Drilo permanente, pues ya no solo van a estar la gente los niños de Molina, sino que imagino que vendrán niños de fuera también. Esta tarde voy yo, vamos a verlo, que ahora sí tenemos a nuestro compañero Guillermo Mira en ese parque de Drilo que yo creo, Guille, que vas a ser el primer niño, porque tienes un poco tú de niño, en estrenar estas instalaciones. ¡Qué bonito! Pues mírame María, si ya estoy subida aquí a este juego infantil. Yo es que claro, también soy un niño, si es que soy muy joven. Oye, 5.000 metros cuadrados de parque infantil. Te lo juro María que esto es verdad, me he quedado sorprendido porque es... Sorprendente, me he quedado sorprendido, madre mía casi me caigo, sorprendido de lo maravilloso que es este parque. Se inaugura esta tarde, pero nosotros aquí en Quédate Conmigo hemos tenido ese pequeño privilegio de acceder. Estoy por aquí con Andrés Meseguel, creador. Acérquese, Andrés, vengase por aquí. Madre mía, menudo parque y menuda casa que va a tener Drilo. La verdad, muy buenos días. La verdad es que estamos muy contentos del parque que vamos a inaugurar esta tarde, el parque de la pandilla de Drilo. Oye, mientras vamos hablando, si te apetece, vamos a ir acercando, dando un paseo por el parque, porque desde luego es enorme. Dime los componentes de la pandilla de Drilo. Pues mira, aquí tenemos en la selva donde estabas haciendo trepa, ahí está era la pantera, la más atrevida. Allí tenemos, por supuesto, el personaje principal de la pandilla. Este es el Drilo Skate. Drilo. Drilo tiene muchos oficios. Drilo Skate, Drilo conductor de un tren. Aquí está la locomotora, la locomotora de la pandilla. Aquí podemos ver al maquinista, que es Drilo. Y los pasajeros, ERA, UGA, Peligre, Compón y Rafa. Aquí es un parque que va a estar también abierto durante todo el año, ¿verdad? Para que todos los vecinos de aquí, de Molina de Segura, pero también los que nos están viendo desde casa, que a lo mejor son de otro punto en la región de Murcia, se puedan acercar esta tarde durante todo el resto del año a pasárselo bien, porque es un parque para pasárselo bien. Por supuesto, es un parque que a partir de hoy pueden venir todos los niños de Molina, de la región, de España entera, a disfrutar con sus personajes preferidos. Es súper chulo y también súper vistoso, porque no sé si María, desde casa 20 por aquí, Andrés, porque ahí en la casa vamos a tocar el timbre ahora a ver si está Drilo, que a lo mejor no está, y a lo mejor está bañándose o algo. Con los nervios que tiene, no lo sé si estará o no estará. Oye María, pero no sé si se aprecia en pantalla lo bien y lo vistoso que se ven los colores. Todo el tema de este arco iris, de, claro, está nuevo, está recién estrenado, pero desde luego que se ve espectacular. Claro, claro, es que los colores, vamos, el colorido es muy importante en un proyecto infantil. También tenemos allí el escenario, ahora cuando gire la cámara, a ver, es un escenario donde la pandilla de Drilo cada cierto tiempo vendrá a presentar un producto, a hacer un contacuentos, una actuación, un fotocall, es decir, queremos que sea un parque temático activo, que haya muchas actividades. Porque Drilo no va a estar siempre aquí en Molina de Segura, Drilo tiene que viajar. Claro, no, no, Drilo, nosotros tenemos un elenco en Madrid, tenemos un elenco en Canarias que precisamente ha venido Félix a visitarnos esta tarde, pero bueno, tenemos nuestra casa y oficialmente ahora mismo está en la casa de la pandilla de Drilo. Y Drilo estará esta tarde, esta mañana no sé si va a estar, pero esta tarde está al 100%. No, para llamarle, yo creo que estaba por aquí, a ver. ¿Cómo se llama Drilo? Drilo el cocodrilo, Drilo. Drilo, mira. ¡Qué fiesta! ¡Pero bueno! ¡Ay, qué mono! Pero habla y todo sí. No, bueno, habla, habla en los musicales, los musicales. Aquí no habla, aquí es mudo. Claro, tiene que calentar. Esta tarde sí va a hablar, esta tarde sí va a hablar en la... ¡Hola, Drilo, por lo menos! ¡Ay, te puedo abrazar! ¡Ay, qué mono! ¡Ay! ¡Me lo como, Drilo! Pero bueno, ¿hace calor Drilo aquí en la región de Murcia? Un poquito, un poquito de calor. Oye, menuda casa tienes, ¿eh? Esto no es una casa, esto no es un chalet, esto es una mansión. Madre mía, y con jardines y todo. Y además, María, también hay allí una pista de baloncesto de color rosa para que también los críos fomenten, ¿no? El deporte, además de que vas a hacerlo bien aquí en grande. Claro, claro. Bueno, allí está la zona de Peligre, que es un tigre muy deportista, que no come carne y come fruta, ¿eh? Y con el tema de la inclusión y tal, por supuesto, los colores aquí, todos están mezclados. Tenemos allí, un poquito a la derecha de Peligre, la zona de Drilo, la zona de las pirámides, una gran pirámide de juego, la hamaca de Drilo, que también la tenemos allí al final, el giratorio, dos camas elásticas, en fin, aquí no falta de nada. Madre mía, ¿cuántos niños se esperan? No sé si lo sabes, Andrés, ¿se espera un número concreto de niños? ¿O esto es a la aventura? Y a lo mejor hay aquí 10.000 niños tan tarde. Estamos muchos niños, vamos a ver, para intentar organizarlo bien, allí en el solar de allí abajo, en el disuasorio, hemos preparado un gran parque vinchable para intentar que no todo el mundo esté aquí, sino que pueda circular de un sitio para otro. Bueno, la casa, como veis, es un recorrido. La casa es como un laberinto, ¿eh? Te vas metiendo por dentro de la casa. Jorge, no sé si nos podemos meter por dentro de la casa. Gracias, Drilo. ¿Nos dejas entrar a tu casa? Gracias, Drilo. ¡Ay, qué simpático! Nos abre la puerta de su casa y todo. ¡Madre mía! Esto para Drilo solo. ¿Aquí solo vive él? No, no, no. Está en la casa de la pandilla y el observatorio de Guau, que está en la parte de arriba, que ahora subiremos por las escaleras. Que comparten habitación. Toda la pandilla comparte en casa. Claro, toda la pandilla vive en junta. Espérate, Jorge, a ver si no vamos. Que esto se va haciendo cada vez más pequeño. Claro, esto está pensado también para los niños pequeños. Pero vamos a salirnos por aquí, por este triángulo. Jorge, venga, vente. ¡Madre mía! Oye, mira, y aquí tenemos una jirafa. Se llama la jirafa Rafa. La jirafa Rafa, por supuesto. Dar la bienvenida, porque por aquí tenemos el mirador y arriba hay un tobogán. Drilo, vente. Drilo, es que tiene calor aquí. Drilo, que no... Para que nadie entre hasta la inauguración, claro. Pero voy a decirle que nos acompaña. Vamos a recordar... No sé si Drilo nos escucha. A ver, Drilo, come here. Ven por aquí. Claro, a lo mejor Drilo de Bilingüe. ¡Uy! ¡Ay, que se ha dado Drilo! Claro. Es que no me di... Ay, mira, pasamos por este paseo de arcoiris, María. Claro, es que Drilo... Madre mía, qué casa tiene. Drilo, la pandilla de Drilo. Hola. Es más grande que mi casa. A ver, Drilo, cuida la cabeza. Cuidado, ahí está. Venga, vamos a subir al observatorio. Espérate que me dejo a mi compañero Jorge. Pobretico que se está haciendo aquí también el tour de la casa de Drilo. ¡Ay, mira! Y por aquí hay una trampilla. Para los más pequeños, ¿no? Se puedan meter por ahí dentro de la casa de Drilo. Conexionado, es decir, toda esta parte con la que hemos estado antes, ahí está lleno de recovecos, túneles, para que los niños puedan jugar, por supuesto. Vamos a subir ahora. La tortuga, que está leyendo. Esta es tu amiga, ¿eh, Drilo? ¡Ay! Drilo, ¿quién es tu amigo favorito? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Son todos? Todos, todos. Los siete, los seis, claro. Son siete, Drilo y Guau, Peligre, Uga, Rafa, Era. No sé si me deja alguno más. Si no me deja alguno, bueno, esta tarde lo veremos. Venga, vamos a subir, vamos a subir. Ah, vale, Drilo. Sí, Drilo, que se quede en la sombra, porque si no le va a dar... Claro, porque Drilo ha hecho el esfuerzo de esta mañana de atendernos aquí en Quédate conmigo para hacernos la previa de lo que vamos a... Uy, 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 que casi me doy, uy, que casi me doy de lo que se va a vivir esta tarde. Andrés, recuérdame, porfa, recuerda a los espectadores de Quédate conmigo, a partir de qué hora pueden estar aquí esta tarde. Es, bueno, a las ocho vamos a hacer en el escenario la inauguración oficial, pero a las siete y media ya van a estar las autoridades visitando las diferentes áreas del parque. Si haces una toma, fíjate en lo bonito que se ve desde aquí, desde el mirador. Desde el mirador de Drilo, que aquí se puede ver hasta las estrellas por la noche, oye. Claro, es que guau, el astronauta, el perrito astronauta de la pandilla, suele subir aquí arriba, aquí tiene su observatorio. Y bueno, y aquí, mira, y de aquí ve la estrella y ve la luna. No solamente te puedes subir y te puedes tirar, por ejemplo, por este tobogán, que vamos a ver si no me tiro, eh, Andrés. Pero por aquí también tienen, para que los más pequeños, pues también jueguen e interaccionen con el parque, que no es solamente una estructura, sino que ahí, mira, pueden ir jugando. Ay, qué bien se lo van a pasar, madre mía. Oye, yo creo que es el parque más grande. Ah, mira, a ver. Ay, qué veo y todo. María, mira, Jorge, a ver si puedes mirar por ahí, para que los espectadores de Quédate conmigo lo vean. ¿Se ve? Ah, qué chulo. ¿Has visto? Oye, Guille. María, pero bueno, qué parque, qué casa tiene, Drilo. Desde luego, ya la quisiéramos nosotros. Oye, que yo esta tarde iré con mis peques a leer un abrazo enorme a Drilo y al papá de Drilo, a Andrés, por enseñarnos en primicia este super parque. Invitamos a todos los niños de Murcia, de la región, a que lo disfruten esta tarde. Muchas gracias, te puedes tirar por el tobogán y ya nos despedimos. Venga, vale, María, me tiro por el tobogán. Oye, Andrés, que lo paséis en grande esta tarde, que es vuestro día. Drilo. Muchísimas gracias, bueno, quiero decir, bueno, un saludo para María, que sabe que la quiero mucho. Esta tarde la esperamos aquí. María viene con sus dos hijos. Seguro. Con Leo y con Mía. Y bueno, y por supuesto invito a todos los niños de Molina, de la región y de España entera que vengan esta tarde. Y si no pueden venir esta tarde, que vengan cualquier día conmigo. Claro. Esto va a estar abierto y sobre todo a disfrutar. Bueno, Drilo, me voy a tirar por tu tobogán. Uy, guapo. Mira, Drilo, qué gracioso. Venga, adiós, María. Venga, nos vemos ahora en redacción. Por aquí me teletransporto. Es muy fuerte, vaya que suerte. Muchos dientes, pero no. Chao, chao, chao. Juan de Dios, enhorabuena por esta mega instalación, que ya le digo yo que esto va a ser un reclamo turístico para Molina de Segura. Sí, pero nos visiten. No solamente, como te he dicho antes, vayan a disfrutar de ese parque los niños de Molina, sino los niños de toda la región. Oye, y quién sabe si de fuera de la región.